Cuando haya errores, inmediatamente esto se corrige, se va a corregir, ¿no? Claro, y lógicamente va a originar más adelante la modificación del expediente técnico. Y si hablamos de modificación del expediente técnico, también se va a modificar el presupuesto. Otra de las funciones es la visita a obra, ¿no? Lo que usé también en horas por contrata. El residente de obra se constituirá el lugar donde se ejecutará el proyecto. En esta visita participará el inspector o supervisor del lado. Es decir, los dos tienen que ir a la misma, a la obra, ¿no? Para ver con qué problemas se pueden encontrar. Sobre todo el residente para ver el personal de repente, ¿no? El personal no calificado, es decir, los ayudantes. De repente los oficiales, ¿no? Realmente la mano no calificada, el operario y el maestro lo llevan, pues, de acá de Lima, siempre y cuando la obra sea en provincia. ¿Ya? Ver, por ejemplo, si hay invasión de la zona donde se va a construir. Todas las observaciones que tenga presentará, pues, un informe dando a conocer esos problemas que haya visto durante su visita a campo, ¿no? Ver, por ejemplo, el caso de los materiales, la maquinaria, el agua, la luz. Reconocimiento de los recursos, ¿no? Y medios con los que se cuenta en la zona circundante, en la hora por ejecutarse, ¿no? Efectando una evaluación de visificación de los costos, de traslado de materiales, es decir, los fletes, ¿no? De efectuarse un registro fotográfico de las condiciones en que se encuentra el área donde se ejecutará el proyecto, ¿no? Le presentará un informe, pues, luego de haber citado la obra, el terreno donde se va a ejecutar la obra, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, es similar a las horas por contrato. Siempre estoy hablando, estoy haciendo una similitud, ¿ya? Entre horas por contrato y horas por administración directa. Las funciones y responsabilidades del residente de obra están definidas en los instrumentos de gestión y se establecerán en el respectivo contrato de servicio, de manera tal que el residente de obra en general se encarga de los 100. Que también dentro del contrato del residente también incluyen un cuadro de sanciones. Lo mismo en el caso del supervisor y inspector, ¿no? Muchas veces las entidades van a conocer un cuadro de sanciones, ¿ya? Y esas sanciones van a estar en función al monte de su contrato. Ya, o de repente en función a las UIT, ¿no? Precisar la fecha de inicio y término de obra y requerir la conformidad del inspector o del supervisor según corresponda. Es el responsable del cumplimiento de metas, especializaciones técnicas y plazos establecidos en el expediente técnico y plazos de actividades administrativas necesarias para ejecutar la obra. Presentar ante la entidad el requerimiento de personal, de material y equipo en forma oportuna de acuerdo al cronograma de adquisición de materiales y a los requerimientos de los trabajos, ¿no? Esto es similar ya a la obra pro-contrata. El residente tiene que programar, tiene que solicitar sus recursos de manera anticipada en función a su programación, elaborando pues el cronograma de adquisición de materiales. Da la conformidad y recepción de los servicios y materiales. Da la conformidad mediante informes técnicos a los servicios contratados cuando estos hayan debidamente, hayan sido debidamente estabilizado. Ahora, también acá el residente puede subcontratar, ojo, la mano de obra, ¿ya? Puede subcontratar, por ejemplo, no sé, similar a lo que se hace en horas por contrata, ferrería, bañilería, los encofrados, etcétera. ¿Ya? Lo que se trata siempre es ahorrar lo más que se pueda, pero siempre teniendo en cuenta la calidad, la calidad de los trabajos y la calidad de los materiales. Registrar en el cuaderno de horas y ciencias es importante para la obra, ¿no? Consulta propuesta, avance físico, bueno, acá es similar a lo que son horas por contrata. En el caso de la utilización de materiales más no de horas y equipos mecánicos, el registro debe ser diario. Generalmente en contrata, también los registros en cuaderno de horas son todos los días, aunque realmente dicen los hechos más relevantes. Los residentes se han acostumbrado a notar también todas las actividades que se realizan durante el día, ¿no? Y todos los días. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, dicen, no, el caso de utilización de materiales. Acá en horas por contrata no se va a conocer la cantidad de cemento, ladrillo, arena que se ha utilizado, ¿no? Ni tampoco la mano de obra y equipo, ¿no? Acá sí lo tienen que detallar, como les estaba comentando, ¿no? Validar los registros de utilización de la mano de obra y los equipos efectuados por asistente administrativo. Anotar en el cuaderno de horas las causales de generación de modificación en el expediente técnico, bueno, ya lo hemos comentado. Formule y presente el expediente técnico por construcción, ¿no? Eso ya en la liquidación. En la liquidación va a presentar un expediente técnico por construcción, ¿no? Sobre todo en el caso de los metrados, ¿no? Disponer el retiro y reemplazo de los materiales rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las expediciones técnicas del expediente técnico aprobado. Acá también es algo similar al horas por contrata. A solicitud del supervisor o inspector, disponer el retiro de la persona o personas que se encuentren causando incorrecciones. También lo mismo, ¿no? El supervisor ve, por ejemplo, en horas por contrata que está haciendo tal trabajador su trabajo, ya también te solicita, pues, el cambio, ¿no? El retiro de ese personal, de ese operario. Acá también lo mismo. O el inspector está viendo que algún trabajador está haciendo mal su trabajo, puede solicitar su cambio. Lo mismo, el inspector puede solicitar el cambio en residentes, ¿no? Si este, por ejemplo, no concurre a la obra, ¿ya? O por acto y disciplina, o no está haciendo bien su función, la ejecución de la obra. No está controlando los materiales, no está controlando el avance. Entonces, el inspector o su supervisor puede solicitar el cambio, inclusive, del residente. Cautelar la cantidad de materiales, mano y obra y servicio necesario para garantizar el cumplimiento del programa de avance de obra. Y la continuidad de los trabajos hasta la terminación y conformidad de los mismos. Cautelar que el personal que elabora en el proyecto sea el número y categoría previsto en el expediente técnico aprobado. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Siempre para hacer una actividad siempre es necesario contar, pues, con un personal calificado. En este caso, el operario. Y la cantidad de personal que se va a necesitar. Y para hacer este tipo de cálculo, bueno, utilizar los documentos conocidos por todos nosotros que vienen a hacer los análisis de costos. Elaborar y presentar el informe mensual a supervisor o inspector en forma física y hacer el caso en forma digitalizada, ¿no? Digitalizada. Estamos hablando ya de las valorizaciones, por ejemplo, ¿no? Comunicar al área competente dentro del plan siete días, calendario, la terminación de la obra. Participar y suplir el acta de recesión de obra. Adoptar las medidas de seguridad, bueno, también esto es importante. Elaborar la liquidación de obra en coordinación con la sugerencia de obras públicas y proyectos. Bueno, el control de calidad durante la ejecución de la obra, eso siempre se tiene que hacer, pues, ¿no? Número uno, el residente, de hacer cumplir todo lo indicado en las especificaciones técnicas. Los ensayos que se van a realizar, de los materiales, los ensayos de incito en el caso del concreto, del procedimiento constructivo de cada actividad, cumpliendo con lo que indica las especificaciones técnicas del expediente, etc. Vamos pasando en lo que va a llegar al tiempo. La presentación de informe, ¿no? Dentro de los primeros cinco días, calendario, posterior al vencimiento de cada mes. Es decir, no es como el caso por contrata, ¿no? Que a fin de mes, el contratista presenta su valorización y a su precio tiene cinco días del mes siguiente para revisar y aprobar la valorización. Acá, el residente presenta, por ejemplo, si elabora su valorización a fin de mes y tiene cinco días calendario posterior al vencimiento para elaborar su informe mensual de obra, ¿no? Donde dará a conocer los gastos generales del proyecto, los planos, detalles de las principales partidas, memoria descriptiva, resumen del estado financiero. Este documento económico del estado financiero es muy importante para que el residente pueda ir. ¿Cómo está yendo su gasto, no? El residente, a través del tiempo de la valorización, tiene que controlar su gasto. Con la finalidad de que el monto de la obra sea menor o igual que el monto contratado, ¿no? Deduciéndole la utilidad. El programa de avance valorizado comparado con los ejecutados para ver si la obra está adelantada, está atrasada, está a un ritmo normal. Bueno, el panel fotográfico, el tarea de personal, copia el cuaderno de obra, copia de esta entrega del terreno, pero solamente en el primer informe, es decir, en la primera valorización. Copia los certificados del control de calidad de los materiales, etcétera, ¿no? Elaboración de informes eventuales. Informes sustentatorios de solicitudes modificatorias del expediente técnico, ¿no? Cualquier, este, alguna modificación adicional, etcétera, siempre tienen que estar presentando informes, ¿no? Eventuales, según sea el caso, ¿no? Son informes elaborados por el residente y ahora y presentados al supervisor o inspector, en los cuales se sustenta las solicitudes de modificatoria del expediente técnico, ¿no? Especialmente por causas debidamente justificadas, comprobadas y aceptadas para modificarse el expediente técnico, para lo cual requería la suscripción de la respectiva resolución. Los informes sustentatorios de ampliación de plazo, ¿no? Y algo similar en horas por contrata, son aquellas que modifican la fecha del término programado. El plazo pactado solo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y ésta modifique la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y gama, ¿no? Las causales son, por ejemplo, atraso o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor, atraso en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad y por caso fotito o fuerza mayor debidamente comprobado. Las lluvias normales de la zona no son consideradas causales de ampliación de plazo, ¿no? Tienen que ser lluvias torrenciales, ¿no? Que impidan, pues, el desarrollo de los trabajos. Cualquier tipo de trabajo que se esté realizando de manera externa, ¿no? Me estamos refiriendo a lo que es excavación, digamos, llenado de techo, no sé, habilitado de columna en los píos superiores, ¿no? Pero en lo que se fuera acabado y hay otros torrenciales, bueno, no proceden, pues, las ampliaciones de plazo, ¿no? O cuando hay escasez de materiales, cuando hay paralización, cuando hay huelgas, huaicos, etcétera, ¿no? Los requisitos también, ¿no? Nos dicen para que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra dentro del plazo de obra establecido, ¿no? Igual que horas por contrata. Se debe anotar el inicio y el fin de la causal, ¿no? Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecte la ruta crítica. Procedimiento, el residente de obra deberá anotar en el cuaderno de obra la circunstancia que a su criterio amerite en la ampliación de plazo, ¿no? Similar al de las horas por contrata. En este caso de las ampliaciones de plazo adicionales, el procedimiento es similar, repito, a las horas por contrata, ¿no? Dentro de los 15 días naturales, concluido el hecho invocado, bueno, también igual horas por contrata, el residente solicitará, cuantificará. En cambio, en horas por contrata, dice el representante legal, el contratito es un representante legal, dice, ¿no? Cuantificará, sustentará su solicitud de ampliación de plazo. Acá no, acá dice el residente de obra, ¿no? Solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, ¿no? Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar la documentación y arreglar su tentación. En caso de que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente en la obra, la solicitud documentada se efectuará ante el vencimiento del mismo, ¿no? Estoy avanzando rápidamente porque en realidad son varias diapositivas y en algunos casos lo voy a estar pasando, nada más allá por el tiempo. Contenido del expediente técnico de ampliación, copia de hacienda del cuaderno de obra, el diálogo de gan, memoria descriptiva, justificación técnico-legal, conclusión, recomendaciones, etc. Bueno, lo mismo sucede en obras por contrata, ¿no? El residente de obra puede ser reemplazado por los siguientes motivos, ¿no? Por renuncia expresa por causa fortuita o fuerza mayor, por enfermedad que impide desarrollarse en el cargo, por estar en curso en sentencia privativa de la libertad, por fallecimiento, por abandono sujeto a penalidad o por incumplimiento, por incumplimiento injustificado de sus funciones, por incumplimiento injustificado de funciones de estado por el supervisor o inspector durante la ejecución del proyecto. El que puede cambiar el residente, hemos dicho, es el supervisor o inspector, ¿no? ¿Y quién lo puede cambiar al supervisor o inspector? Digamos, los coordinadores de obra que forman parte de la oficina técnica, ¿no? Inclusive, claro que el residente no lo puede cambiar, pero sí puede dar, digamos, las causas por las cuales, digamos, se puede solicitar el cambio del inspector o supervisor. De repente, no está yendo continuamente a la obra, que se está demorando en resolver las consultas. Es decir, el residente hace las consultas pertinentes en el cuaderno de obra y la supervisión, como no va, no lo puede responder, ¿no? Y se necesita rápidamente, digamos, esa solución de consultas para evitar el atraso de obra. Entonces, en esas condiciones, el residente puede inclusive mandar una carta a la, un informe a la entidad, a la oficina técnica, dando a conocer, pues, en detalle que el supervisor está causando, digamos, atraso en la ejecución de la obra, ¿no? Al no responder la consulta que está haciendo el residente. Toda obra contará con supervisión permanente en función que será desarrollado por profesionales con las mismas calificaciones exigidas para el ingeniero residente. Es decir, tendrá por lo menos la misma calificación del residente. El ingeniero inspector o supervisor de obra asume la responsabilidad técnica y supervisar y fiscalizar la ejecución de la obra, ¿no? Como dice el reglamento, es el responsable de ver la parte técnica, económica y administrativa de la obra, ¿no? Acá también es algo similar. Bueno, la función del supervisor, y hemos dicho, es la fiscalización, ver la parte técnica, la parte administrativa y la parte económica, ¿no? Se le contrata de manera permanente en la obra. Debe responder por la calidad de las actividades técnicas y administrativas. Desde los 15 días de iniciar la obra, presentar un informe diagnóstico y conformidad, también como revisión del expediente técnico, ¿no? Ambos profesionales, el residente y el supervisor, tienen que presentar un informe de revisión del expediente técnico, ¿no? Las observaciones que pudieran haber visto luego de esa revisión, ¿no? Para que la entidad lo tome en cuenta. O sea, atraer cuadernos de obra, dar la conformidad de los procesos constructivos y atender las consultas del residente de obra, ¿no? Así como dar la conformidad al programa de ejecución de obra. Bueno, validar los registros de cuadernos de obra sobre las incidencias, variar las anotaciones realizadas por el residente. Al formar parte del equipo técnico de la entidad, también deberá contribuir en la eficiencia de la producción de la obra, ¿no? También el inspector tiene que presentar un informe, perdón, el inspector o supervisor, ¿no? Presentará un informe. El periodo de elaboración es del primer día del mes, dado hasta el último día del mes, ¿no? Desde que empieza la obra hasta que termina, de manera mensal, presenta su informe, ¿no? Claro, en el informe del supervisor está incluido, pues, digamos, también la del residente, ¿no? Procedente de la valorización, es decir, la parte técnica, ¿no? Como ya sabemos, la valorización es, es el avance físico de la obra, ¿no? Que da como resultado una cuantificación económica. Eseguir al residente de obra la presentación mensual de los metrados de cada partida y revisarlo y estar conforme, acumularlo hasta la fecha de la elaboración de la valorización anotando tal hecho en el cuaderno de obra. Presentar a la entidad del informe mensual remitido por residente de obra, aprobado por el supervisor o inspector dentro de los plazos de esta directiva, ¿no? Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe, ficha técnica de obra, la hoja de resumen de la valorización, valorizaciones de obra. Acá ya no hay, como les digo, fórmulas polinómicas, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas entidades que consideran la fórmula polinómica, ¿no? Pero, como les digo, particularmente no está bien utilizar la fórmula polinómica. Lo que sí estaría bien es actualizar los precios mediante los análisis de costo o, digamos, en los manifiestos de gasto que es uno de los documentos que presenta en su informe el ingeniero residente, dar a conocer, por ejemplo, la variación de precios que he experimentado en algún determinado material. Entendiendo como base, ustedes saben que el presupuesto tiene una fecha que se elaboró ese expediente técnico, ¿no? Y a la fecha, pues, que se realizan las valorizaciones, ¿no? Ver si había una variación de precios porque eso va a repercutir en los gastos financieros. Y ahí tenemos los manifiestos de gastos de materiales, ¿no? Como les estaba comentando. Ahí va a tener que anotar, por ejemplo, la factura, la razón social, el concepto, los materiales que ha comprado. Esto a su vez es un trabajo como el día engorroso, ¿no? Pero lamentablemente lo tiene que hacer el residente, ¿no? Y tiene que hacerlo de manera detallada. Es decir, va a copiar los materiales que indican en la factura. Es decir, lo que ha comprado para eso tuvo que haber hecho una cotización, ¿no? Hacer un estudio de mercado, ver qué proveedores le están dando buen precio de materiales y de calidad, ¿no? Y acá viene el problema con logística, como les estaba comentando. Esa persona de logística muchas veces se ha generado un sinnúmero de problemas porque no se abastecen, porque con, solamente con, digamos, con los materiales que compran de los gobiernos, se le va a incrementar el trabajo comprando materiales, ver esto del aquileo de maquinaria, le resulta una recarga de trabajo mayor. Entonces, esto va a originar de que los materiales, por ejemplo, se vayan a demorar en llegar a la obra porque ellos van a hacer un estudio de mercado, van a ver qué proveedor le están dando buen precio, ¿no? Y ahí ya comienzan, pues, a perder tiempo. Y muchas veces si los materiales que solicita el residente no están especificados de manera detallada por el mismo, va a originar peor aún los retrasos. Por ejemplo, en el caso de tuberías, ¿no? Pone ahí, necesito tantas tuberías de PVC. Entonces, llega logística y ellos ven la relación y como desconocen, van donde el proveedor y se dan 500 tuberías PVC. Y el proveedor le dice, ¿pero de cuánto? ¿De media? ¿De cinco octavos? ¿De cuánto? ¿De tres cuartos? ¿Es para luz o para agua? Entonces, se originan el problema, ¿no? Entonces, no se pudo comprar, ese documento va a regresar, ¿no? A la, a la, a la municipalidad, digamos, ahí va a estar dormido unos días y ahí va a la obra y el residente, ahí ya pasaron como cuatro días ya. Nuevamente regresa, hace la corrección con el residente, regresa nuevamente y así, ¿no? Ya se perdió prácticamente una semana. Pues eso tiene que ser bastante detallado en la elaboración de, de los materiales que va a solicitar. Tienes que especificar bien, ¿ya? Y a su vez estas facturas, él tiene que hacer otro documento donde ya está detallado la cantidad de cemento que está, que está comprando y el precio. Y esto va, le va a servir para elaborar su, su gasto financiero. Tenemos también un manifiesto de gasto de mano de obra. También, de repente, la mano de obra se subcontrata, ¿no? En el caso de lo que es, este, ferrería, albañilería, etcétera. Se va, se va a subcontratar. Todos los manifiestos de gasto tienen que estar debidamente sustentados mediante facturas, mediante boletas, etcétera. En el caso de la maquinaria, también igual, ¿no? Si se va a comprar o se va a alquilar maquinaria. El estado financiero, este es un documento muy importante porque esto le va a servir para poder controlar, digamos, sus costos. Habíamos dicho de que en una prevención directa lo que se trata es que los gastos sean menores o iguales que los gastos presupuestados. Esa es la idea, salvo, salvo que los materiales después se disparen en su precio, ¿no? Que va a ser incontrolable, ¿no? En ese caso, el gasto va a ser mayor que los presupuestados, pero está debidamente sustentado. Acá todo tiene que estar sustentado. Bueno, también tiene que ver el control de almacén, movimiento de almacén, ¿no? La cantidad de materiales que ha llegado al almacén de todo tipo de material, de agregados, de fierro, accesorios, tuberías, pinturas, heralia, etcétera, 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 ¿no? Tienen que estar totalmente detallados. Bueno, los jornales también igual, ¿no? Si no se ha subcontratado o se hace, digamos, una planilla de los trabajadores, ¿no? Indicando la categoría. Bueno, ahí aparece la categoría femenina mucho. cuando era muchacho hice muchas horas por la versión directa en el caso de Foncoe, ¿no? Donde ahí participaban también las mujeres. Esto ya lo hemos visto. Vamos a irnos más adelante. Bueno, las valoraciones ya hemos comentado. Es similar a las horas por contrata. Los metrados de las actividades que ya han avanzado se anotan en el cuaderno de obra y las valoraciones son mensuales, ¿no? Y acá no hay fórmulas polinómicas, no hay índice de precios, no hay nada de esa cosa, ¿no? El avance físico de la hora será calculado a partir del avance que logre cada partida y su respectivo acumulado debiendo contar con las planillas de metrados por partida. En el caso de retraso sea menor al 10% respecto al avance físico programado, reciente hora presentará una solicitud al supervisor. Y bueno, por contrata es lo mismo, ¿no? Cuando dice que el avance real acumulado sea menor del 80%, tendrá que presentar una reprogramación, ¿no? En un plazo de siete días. Acá es algo igual, pero no siete días, sino tres días, dice acá, ¿no? siete días en horas por contrata. Si dentro del plazo establecido no se cumple con la entrega del calendario acelerado del avance, el supervisor respectó de la hora de dicho calendario, quedando reciente sujeto al mismo, ¿no? O sea, que si no lo hace el residente, lo tendrá que hacer el supervisor. Lógicamente que ahí ya el supervisor va a conocer para que se amoneste al residente, porque la función del residente es haber hecho esa reprogramación. Por eso que en su contrato, digamos, hay un cuadro de sanciones. Si posteriormente le entrega el nuevo calendario, bueno, acá también, ¿no? Es algo similar, pero no al 10%, sino al 80%. Acá dice, ¿no? Si posteriormente le entrega el nuevo calendario a la previsión siguiente que corresponde arroje un atraso menor al 10% del avance físico respecto al avance programado del calendario acelerado, el supervisor inspector anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a la entidad. Dicho atraso se podrá considerar como causal de responsabilidad hacia el residente, siempre y cuando sean atribuibles a este, ¿no? Es algo similar a lo del obra por contrata, ¿no? Que es el 80%. Ahí interviene ya, pues, otro término como son la resolución de contrato o intervención económica, ¿no? Acá no se incluye esos dos consejos. El avance físico y financiero está dado por la siguiente expresión, el avance físico es el caso de la valorización, el costo directo valorizado entre el costo directo del presupuesto. Es algo similar en obras por contrata. En cambio, el avance financiero no hay en obras por contrata, ¿no? Acá en la aplicación directa sí. Es el gasto total que se ha efectuado, digamos, en una valorización entre el monto total presupuestado. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, voy a pasarlo. Las actividades posteriores a la culminación de la obra es la recepción y la liquidación, ¿no? Dice, dentro de los siete días de culminar la obra y debidamente señalaba en el lugar no hay obra, el residente elaboraba el expediente de liquidación de obra, dice, dirigió al inspector o supervisor quien luego de su revisión y conforme elevará dicho informe a la sugerencia de obras públicas, ¿no? Luego será remitido a la gerencia y desarrollo urbano que va a señalar que desde la presentación del residente hasta la elevación a la gerencia se realizará un plazo no mayor de tres días, ¿no? Recepción de la obra. Toda obra que realice el Estado siempre va a haber una recepción. Y acá mire la diferencia con nuevas obras por contrata. Al término de la obra el residente solicitará en el cuaderno de obra la recepción de la misma indicando la fecha de culminación. Inmediatamente el supervisor verificará la culminación de obra y de encontrarla conforme presentará su informe respectivo, ¿no? El comité de recepción estará presidido por el gerente de obra y desarrollo urbano y sus miembros lo conformarán en sugerente de obras públicas y proyectos y el sugerente de cuantabilidad, ¿no? Y el inspector y el residente de obra. En un plazo no mayor de quince días del término de la obra la comisión de recepción junto procederán a verificar el fiel cumplimiento de la establección en los planos y mediciones técnicas en el caso realizarán las pruebas etcétera, 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 ¿no? Si todo está conforme se levantará pues el acta de recepción. Si no hay si hay observaciones no hay no se no se firma o no se elabora el acta de recepción más bien se va a elaborar una de las observaciones como lo dice pues el siguiente párrafo, ¿no? El residente deberá Susan Narra dentro del plazo establecido que indique el acta lo cual no puede exceder de la décima parte del plazo de ejecución. ¿No? Lo que dice el regreso de horas por contrata dice no debe ser un décimo del plazo o cuarenta y cinco días el que resulte mayor el que resulte perdón el que resulte menor el que resulte menor es un décimo del tiempo, ¿no? Acá también ha sacado un extracto del reglamento. Producida la justinación reciente solicitará una nueva verificación no siendo procedente que la comisión formule observaciones distintas a las observadas. ¿No? Lo mismo es en horas por contrato. Y la liquidación de obra, ¿no? ¿Quién el ahora de la liquidación? El ahora el reciente. Y acá aparece ya la liquidación técnica financiera. En horas por contrata no hay ese término de financiera solamente hay una liquidación técnica nada más. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia de, bueno, vamos a leer primeramente el documento de la liquidación técnica financiera, ¿no? Documento que sustente la liquidación estarán conformados. hay una cantidad de documentos ahí. Lo voy a pasar rápidamente. y acá hay algunos conceptos básicos en lo que se ve a la liquidación de obra. ¿Qué caso es una liquidación de obra, ¿no? Vamos a compararlo con las horas por contrata. Una liquidación de obra es un análisis técnico financiero, digamos, donde se va a conocer cuánto es el costo real, entre comillas, de la obra. ¿Cuánto costó la obra? ¿Cuánto, digamos, cuánto hay que, cuánto va a ser la regularización? Porque, acuérdate cuando, en horas por contrata, estoy haciendo una comparación, en horas por contrata la, la, hay que recalcular los reajustes, ¿no? Acá en una liquidación de horas por contrata, perdón, por la liquidación directa, no hay, digamos, actualización de los reajustes porque no hay fórmula polinómica. ¿Verdad? Pero donde se trata de ver, digamos, el costo real de la obra. La liquidación técnica consiste en el proceso de recopilación de la documentación sustentatoria para la conciliación técnico-financiera con la cual se determinará el costo real de la obra o proyecto actualizado. La liquidación técnica viene a ser, digamos, en función al valor referencial, es decir, al presupuesto. Es decir, y este presupuesto está, digamos, desagregado en valorizaciones y estas valorizaciones se han calculado en función a su avance. ¿No? Acuérdense que cada actividad tiene, digamos, una meta, tiene un avance físico. O sea que la parte técnica está en función a los metrados que se han avanzado en cada periodo, en cada valorización. Y la liquidación financiera viene a ser los movimientos financieros que se han realizado, es decir, todos los gastos que se han efectuado. Gastos, por ejemplo, en materiales, gastos en alquiler de maquinaria o compra de maquinaria, los pagos de la mano de obra, los comprobantes de pago, las facturas, las boletas, etcétera, etcétera. La obra adicional ya le hemos, ya le hemos dado a conocer, la obra adicional es algo que Nasto ha considerado en el presupuesto ni en el expediente técnico y cuya ejecución es importante para cumplir la meta prevista, ¿no? Las partidas cada uno son componentes del presupuesto. El presupuesto adicional está en función a la obra adicional, ¿no? El reciente de obra que también ya les hemos mencionado, la valorización, bueno, es la cuantificación económica de un avance físico de la ejecución de la obra realizada por el residente, ¿no? Y realizada por el supervisor o inspector. Y acá tenemos los formatos que ya le hemos visto, por ejemplo, en las diapositivas anteriores. Estos son documentos sustentatorios y obligatorios que lo tiene que presentar el residente de manera mensual. Aparte de otros formatos, no son cantidad de formatos que tienen que elaborar el residente y forma parte después de su informe. Este es el gasto financiero que se tiene que realizar de manera mensual y controlar y controlar que esto no sobrepase, digamos, que la sumatoria sea menor o igual que el presupuesto, ¿no? deduciéndole nuevamente la utilidad. Esto lo vamos a ver con un... Acá tengo un caso de una... Y con esto vamos a terminar. Antes de eso voy a ver acá. Mira, en una obra por contrata, tanto el residente como el supervisor o el inspector están inmersos en estos, digamos, en estos delitos. Malversación de fondos, polución y peculado. ¿Ya? Tienen que tener bastante cuidado porque muchas veces por desconocimiento están incurriendo en estos delitos. ¿Ya? Y yo les rebaría por favor que lean, que lean estos delitos que son frecuentes cuando se realizan horas por administración directa, ¿no? Para que ustedes no se vean inmersos en este problema judiciales que son judiciales penales que al final pues le pueden truncar la la carrera. Y ahí estoy dando unos ejemplos que que ustedes al leerlos se dan cuenta y y que no cometan pues esos esos delitos que son latentes, que son latentes y sí, se ven de manera frecuente. que se ven de manera frecuente. ¡Gracias! ¡Gracias!